Escuela de Natación Cali, natación para todos. ¿Por qué practicar natación? Porque nuestros profesionales están altamente capacitados para brindar seguridad a tus hijos. Porque contamos con la experiencia necesaria para perfeccionar tu forma de nadar. Y por los horarios cómodos, según edad y nivel para usted. ¿Es para todas las edades? ¡Claro que sí! Los niños jóvenes y adultos que además de aprender a nadar, mejoran las lesiones dolorosas. También ayuda a cuidar tu salud de manera responsable, al ser un deporte completo. Además que proporcionamos clases de preparación para exámenes de ingreso a instituciones militares, policiales y escuelas de formación para profesores. También contamos con natación de alto nivel para competencias nacionales de club de triatlón y natación. ¡Ahora ya lo sabes! ¿Qué esperas para inscribirte hoy?